los saluda su amigo marco antonio vázquez del canal de youtube viajando con marcos y sus estrellas y que creen pues venimos otra vez a una de las ferias que tiene mi hermosa ciudad de mexico hoy me encuentro en la alcaldía de milpalta más precisamente en santana tlacotenca porque venimos a la feria de lo que es el elote lleva 22 años de existencia es la primera vez que este servidor viene viene dicen que hay productores de todo lo que es la región vamos a ver si encuentro mi chileatole que saben a mi gente de oaxaca pues los aprecio y los quiero vamos a ver si hay un chileatole vamos a ver si hay unos esquites como lo alguna vez lo prepararon aquí con choricito y con otras cosillas más que tú saber a quién le encontramos más no sé cómo está esta feria buena mal usted lo van a ver y lo vamos a ver al final de este vídeo pero sin más preámbulos con esto comenzamos ya está lista la feria del elote en el poblado de santana tlacotenco perteneciente a la alcaldía de milpalta si vives en la ciudad de méxico y te gusta el elote o los antojitos derivados del maíz esto te interesa ya que en este mes ya que en este mes ya está listo el elote en el poblado de santana tlacotenco perteneciente a la espatrio estará la feria del elote y aquí te diré en dónde se encuentra la feria que por más de 22 años productores de la zona se reúnen para darnos a conocer las diferentes variedades en que se transforma el elote así como les diré los horarios y las atracciones que habrá no 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 El maíz es uno de los alimentos más tradicionales de México y qué mejor disfrutarlo justamente en este mes patrio en donde se pueden combinar la rica gastronomía de nuestro país con la fiesta y el baile Ah, mira, ahí está el perdido, ahí está el perdido, ya lo agarramos Señor, ahí, aquí está el infiel ¿Cómo está usted? No es cierto, ¿cómo está? Buenos días, ya está, se le puso blanco el aquello ¿De dónde nos visita, patrón? De África, de la Ciudad de México No, pues yo sé, pues no creo que pertenezca a las 16 alcaldías, ¿o sí? Sí, sí, sí ¿Tiene 16? ¿Tiene 16 personas? Sí, ya no ¿De qué alcaldía específicamente, patrón? ¿Qué le parece el venir el día de hoy a la Feria del Elote? Ah, pues está bien, tranquilo, está bien Todos los productos aquí venden Supuestamente son de aquí de la región ¿Por eso, supuestamente o no? A ver, usted ya cuéntenos Sí, aquí hay personas que vienen de aquí de Morelos Ah, ok Preguntando con las personas de aquí originarios Me dicen que son todos los productos de aquí de la región ¿Qué significa para usted que son 22 años que hay este tipo de ferias? ¿Les beneficia a la gente de aquí o no? Ah, claro que sí Principalmente la economía Ok, un mensajito que le quiero decir a la gente Más de 30 países que lo van a ver en toda la República Mexicana, patrón Ah, pues que vengan aquí a la Feria, está bien padre Está bien emocionado Miren, así como esta cara Así van a estar todo el día bien emocionados, ¿verdad, patrón? Este sí Exacto Ok, muchísimas gracias Este es el mensajito que le quiero decir a la gente Que vengan a comer ¿Qué estaban comiendo? Unas pesadillas Unas pesadillas de flor de calabaza ¿Se la recomienda? ¿Cómo se llama la funda para venir? Pues no sé, venimos aquí Te vienen a más a comer Ok, muchas gracias, buen día Adelante, pues Bueno, como podemos ver, también tenemos lugares donde realmente venden Ah, miren ¿Sí es chileatole o no, doñita? Sí ¿Sí? ¿Y de dónde es? A ver, ¿de qué lado es el chileatole? ¿De dónde proviene el chileatole? Ay, ya me hizo la pregunta difícil ¿Cómo creen? ¿Y esto qué es? Esquite natural Esquite natural Esquite natural ¿Y ese de dónde lo hacen? Pues de aquí, del maíz criollo, de aquí, de Santana Eso, milagro, ya me había dicho Más tierno ¿Y cómo no sabes de dónde es el chileatole? Originario de dónde no, pero ¿Cómo creen? Desde Oaxaquita, La Bella Ah, miren ¿Cómo creen? ¿Y cómo venden cosas ahí para que vean la gente que está vendiendo chanchullo? Desde chiquitos comenzaron a ver el chileatole A ver, deme la probadita a ver del chileatole Vamos a probar el chile Esquite natural Sí, pues bueno Es la primera vez, ahorita que paseamos Que hay algo del producto del elote Porque realmente la feria del elote Y no veo que haya productos del elote Pero, ¿y este también es igual? Esquite de longaniza Ah, este es el que le estaba buscando A ver cómo nos va Ahorita que terminen de hacer esto Vamos a echarnos un elotito y un chileatole Le vamos a seguir El chileatole lo hacemos del elote más tierno Que haya El más tierno Ahorita lo vamos a probar, comadre A ver, ¿qué me puedes decir? ¿Si les conviene a ustedes la feria del elote o no? ¿Cuántas veces ha participado? Claro que sí, sí nos conviene Y de participar, pues yo soy una de las iniciadoras De hecho quedamos dos personas Las que iniciamos ¿Cómo creen? Tenemos, hoy cumple 22 años la feria del elote Y pues sí, cuando empezó esto Pues no nos creíamos tanto Porque decíamos, ¿cómo una feria del elote? Ya que siempre el elote se ha vendido Se ha comercializado nada más así crudo Entonces, como ya era mucha la demanda Se decidió que se hiciera una feria Para poder obtener Sí, sacarle más ¿Y la gente que viene son pobladores O vienen de otros lados? No, 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 no Viene gente de fuera De varias alcaldías Sí, de toda la ciudad de México Ah, no No, no, yo soy la gente que vende No, a vender únicamente es de la comunidad de acá Pero ya me dijeron Unos gente chismosas que vienen de otros lados de Morelos No O son 100% de aquí Por eso hacemos esta feria Porque es la temporada en que está el elote criollo El elote que se cultiva aquí mismo Entonces, cuando son productores Pues nada más se hace con la gente Que siempre lo produce ¿Cuánta gente está registrada para esta feria? Más o menos Para esta feria estamos como 60 compañeros Y ya pues alrededor puede encontrar el elote crudo Para los que no Hay de todos Vamos a encontrar ¿Qué tipo de variedad vamos a encontrar aquí? ¿Qué tipo de variedad vamos a encontrar aquí? Yo creo que la avenida es el importante Por eso no Que tú eres mmm ¿Qué tipo de variedad vamos a encontrar aquí? Doctor, las tres Gracias. No podían faltar los tamales de elote también. Ah, también hace tamales de elote. Entonces es el lugar, uno de los pocos lugares que sí le está metiendo de Tokio. Un poquito. Nos falta ahorita poner este, este es el tamal de elote. Muy riquísimo. Que también hay la aromita ahí. Bueno, pues vamos a dejarla en un rato regresamos porque si no vamos a echar algo de, un poquito de todo. Pues muchas gracias. ¿Cómo se llama su nombre? Mi puesto es elote es doña Silvia. O doña Chivis. Fíjese, qué raro, ¿no? ¿A dónde me acerqué? Porque hoy no está para saberlo. Hoy cumple mi mamá. Cumplía 75 años y se llamaba Silvia. Y es el 12 de septiembre que estoy grabando el video y me encuentro con una señora que se llama Chivis. Pues muchas gracias. Que Dios me la bendiga. Y pues miren, qué sorpresas tiene la vida. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues en otro rinconcito vemos que si no los quiere guisados, pues los tenemos al naturalito. Como nos había dicho la jefecita, miren, es el elote criollo, ¿verdad? Sí. Miren, este lo vemos rojito. A ver, ¿por qué nos dice que este elote es el rojo? ¿Por qué, jefa? Porque así son las razas y las semillas. En el náhuatl se le dice Chictutzi. Ok. Chictutzi o Chichiltic. Este es Chictutzi, azul. Este... Rojo. Chictutzi o Chichiltic, rojo. Y el azul no lo tengo. Aquí la compañera lo tiene o no lo tiene. El azul se le dice Yahweh. El blanco se le dice Ista. Aquí en esta, ahorita me acaba de decir cosas en náhuatl, ¿verdad? Sí, es de... Ustedes aquí en Milpaltas acostumbran todavía en algunos lugares a hablar el náhuatl, ¿verdad? Acá, acá. Sí, ¿verdad? Sí. Usted también es nativa de allá. Nan, nanoniclacas. Aquí nací. Nanoniclacas, guatata, nalalcina, nalcina, 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 nalcina. Ok. Y un ejemplo, ¿cómo vende usted esos elotitos aquí por docena? Por docena. ¿Y a cómo da la docena? A cien pesos. Cien pesos la docena. Cien pesos. Y este elote normal, ¿cómo lo vende usted? Ah, sí. ¿Es en bolsitas? A cuarenta la medida. Ah, ok. Que viene siendo medio kilo, un kilo son... Y se ve que está bien surtidito, ¿eh? Sí. ¿Algún mensajito que le quiera decir a la gente que ve el video? Que ve el video. Este elote está muy dulce. Pruébelo usted. Ok, pues vamos a probarlo. Dicen que... Y es crudito. Bueno, va a meter dos, tres pelitos por ahí. Que eso no se come, ¿verdad? Cabellitos, cabellitos. No cabellos del cabello de la persona, sino... Cabellos del elote. Del elote. Que son medicinales. A ver, jefa. Pues ya con usted le voy a empezar. Pues a ver, si ha llegado... Pongan sus deditos aquí. Aquí, así, 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 así. Se ha llegado hasta este momento, ya saben, suscríbanse. Denle like a la campanita. Y sigamos disfrutando de... Tanto, ya no tanto, porque si no se me va a romper la campanita. Este... Vamos a seguir viendo aquí en la Feria del elote, edición 2024. Está muy rico, la gente es muy sociable. Ahora, en traducción, en español, díganos, porque... Hay tortillas de elote, elote, tamal de elote, tortillas de elote, hay calvo con elote. Hay mucha variedad de elote. Ya saben, venganse a la Feria del elote, edición 2024. ¡Vámonos! Vamos a comprar tamales de elote. Vamos a ver qué tal está. Vamos a probarlo, porque tenía años que no probaba un tamal de elote. Acuérdense que mi gente de Oaxaca es lo que hacían allá, pero ahorita no sé. Vamos a probar estas manitas más para acá. Vamos a ver. Pues dame primero un elote y ahorita me echa los otros dos. A ver, ahorita vamos a ver esas manos. Está nervioso el muchacho, pero ya saben. Dame un elotito el primero para darle un bocado. Aquí me voy a dejar con uno. A ver, fíjense. Huele riquísimo. Está muy caliente, ¿verdad? No voy a quemar el océano. ¿Qué es eso, Paco? Ahí se van con los de Oaxaca, pero están riquísimos. Ya saben, si han llegado hasta este momento, suscríbanse. Denle like a la campanita. Y vamos a terminar este tamaluqui. ¡Vámonos! Bueno, como podemos ver, esta feria está sobre la avenida. Venden rositas, venden elotitos de diferentes tipos. Criollos, rojos, azules, blancos. Otras personas tan chulas. Todo esto lo traen de aquí, de sus siembras, perdón. Miren, chayotitos, calabacitas, zanahorias. Hay chivitos. ¿Chivitos es esto? ¿Y qué chivitos? Para la gente que no conocemos. Son este... Es una hierbita que se da cada año por temporada de que llueve. Y se hace en ensalada o en pipián. Bueno, pues ya saben, el chivito, si quieren un chivito, aquí están. Muchísimas gracias, qué padre. Y aquí, pues, vamos a seguir viendo de este lado. Venden pan casero. También yo creo que lo hacen... Son de aquí, ¿verdad, hermano? Los hacen aquí. Sí, miren, hacen pan casero. Pues, lo único que a lo mejor es que lo hacen en la avenida. Aquí tenemos frutita que ahorita vamos a comer, a desayunar. Miren, ya están aquí, quitándole cómo queda. Ahora sí, el olote, ¿no? Este es el olote que le llaman, porque el que está tapado, miren. Ya saben, les voy a llevar unos para unos amigos. Aguacate, limones, llave de monte. Se ve todo muy fresco, ¿eh? Qué padre, la verdad. Venir a estos lugares, está tan hermoso. ¿Cómo le llaman esto? Porque en Oaxaca lo manejan de una manera. ¿Cómo le llaman aquí? Carambolo. Carambolo, y hay otro nombre. Déjenme en la cajita de descripciones, porque ahí en Oaxaca lo manejan. Pero esto lo hacen para hacer unas aguas bien ricas, ¿sí o no? A ver, ¿cómo lo hace usted? A ver, díganos. No, qué barbaridad. Agarran, muelen esto y le ponen azuquita con hielitos. Riquísimo. Esto es, comía mucho en Oaxaca. Y pues vamos a seguir viendo aquí el pan casero, miren. Tenemos telpollo, tenemos limoncitos, cacahuates, la pera. Esta es la pera de cera, ¿o cómo le llaman a esta, jefa? Buenos días. De mantequilla, miren. Yo creo que esta es la de mantequilla. Está rico. Miren, eso es lo que les decía. Que la gente, no podemos, la gente va a pasar por aquí mucho. Porque, pues pasan y casi nos vuelan las pocas nachas que tenemos. Me parece que ya me acuerdo una vez venimos aquí a un carnaval. Sí, cierto, venimos a un carnaval donde comimos bien rico. Pero ahora venimos a la feria del elote, qué padre. Ahí tenemos también pipián, pulpa de tamarindo, mole verde, mole. Pues qué padre, qué padre que venga en esta ocasión a una de sus ferias. Y no venimos a un brinco de chinelo, que también hacen un brinco de chinelo espectacular. Y a la gente que, pues, en su momento vine, me atendió riquísima. No les digo cómo me fui, porque, pues, ya ni me quiero acordar. Miren el maíz. Vamos a ir en otro lugarcito, vámonos. Bueno, pues seguimos viendo esta feria del elote en su edición 2024. Ya me había asustado porque no veía gente de, pues, que hiciera lo del elote. Miren, eso es lo que dicen muchos. Elotes criollos, ¿verdad, jefa? Así es. ¿Este es molito? Es guajillo para la pancita, para el mole de olla, para el pollo enchilado. ¿Y esa cómo los vende, jefa? Este es por kilo. ¿Ese es un kilo? No, es medio, ¿no? Aquí es medio kilo. ¿Y esa cómo los da? El medio kilo le sale en 170. Ok, qué rico y hecho de aquí, ¿verdad? Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Pues vamos a seguir aquí. Mira, mi compañero ya iba para allá, se iba a caer. Miren, venden desde ropita. Aquí la lechuguita también se ve que es fresca, ¿sí o no, mi carnal? Y le está entretenido. A ver, ¿de dónde viene el productor de aquí? Sí, la mayoría de aquí somos productores temporales. ¿De dónde saca la lechuguita? La lechuga yo la compro por semilla en chapín ya germinada y la planto y aquí se desarrolla en los terrenos que nosotros tenemos, que son nuestra propiedad. Ahí la sembramos, bueno, preparamos la tierra, sembramos la planta y se va desarrollando. Aproximado de unos tres meses tarda en desarrollar para que alcance este tamaño y ya pueda darse a la venta. Guau, ¿y esta lechuguita en cuánto está saliendo? Este, en 10 pesos la pieza. Fíjate. Son italianas, olímpicas para los árboles. Y ahorita que viene lo que es para el pozuluki, ¿no? Ah, en deléctrico. Bueno, pues muchas gracias, pues vamos a seguir viendo aquí en esta feria del elote. Miren, como que se llama desgrenar, ¿verdad? Desgranar. Rebanado. Rebanado, se llama rebanado. Lo que está haciendo para la gente de Estados Unidos, de Canadá, de Centroamérica, está desgranando lo que es la jefecita para que puedan hacer unos esquites. Chiliatole. Chiliatole. Miren este, la flor de calabaza. Está bien fresca. ¿Esa cómo la da, jefa? A 10. Fíjese, allá por mi rancho están en 50, 40. Me voy a llevar de estos para vender ahí en esta paluca. Bueno, pues vamos a ver, vamos a seguir viendo. Aquí hay nopalitos. Es que sí hay mucha variedad. Aquí hay muchos productores que vienen de Milpalta. Dicen que son 16 colonias, pueblos que conforman Milpalta. También ya los que quieren botanear, pues ahí están. Pues vamos a seguir viendo por este lado. Vámonos. Bueno, pues aquí vemos, yo creo que es el área de comidas. Es donde usted puede venir, echarse un taquito. Miren los chiles en ahogada que tenemos de Doña Alma. Y pues aquí. Vamos creciendo, abrimos la plantita para ir creciendo. Y qué creen que va a pasar después esta plantita para crecer, para crecer y esta plantita. Si se dan cuenta. Miren, aquí yo creo que lo que están haciendo, le están mostrando cómo crece el elote. Bueno, es para que vean, eh. Desde chiquitos ya les enseñan a ser como, pues, productores del maíz. Le faltó agua. Si se dan cuenta que a través del tiempo. Vamos a oír un poquito. Vamos creciendo con agua. Esta plantita no tiene fruto porque le faltó agua. Esta sí. Así. Vean. Que esta sí creció. Ya viene aquí su jilotito. ¿Cómo se llama? Jilotito. Jilotito. Ahí va a hacer uno. Se va a engordar. Y va a dar. Y va a dar como el que. Y a ver el elote. Vean. Ese es el elotito que vamos a tener de esta cañuela de maíz que sembramos. Para que puedan llegar a ser así, nuestros abuelitos, nuestros papás, nuestros hermanos tienen que ir al campo a deshiervarle. Aquí sale toda la hierba fea. Y echarle más tierrita para que crezca bien sano nuestro, nuestra semillita de maíz. Y ya después pues vamos a ir viendo que ya va saliendo de su elotito. Vean. ¿Sí? Ajá. Ya cuando dio su elotito ya nosotros vamos a cortar el elote. Ajá. Maripa, solo un elote entero. No, elote. No, elote de allá del elote. Bueno, pues así podemos ver cómo es, como les decían estos chiquitos que vienen así muy ad hoc, así como de campo, no sé. Si es un curso, es un taller, pero ya le están diciendo acá a las maestras, mira. El elote de aquí. ¿Ya lo vieron? Ahí le salió su elotito. Y otro le puede salir aquí. Quiere decir que ya está tiempo de que nosotros podamos cortar el elote. Ya quiere comer su elote, ¿sí? Y entonces... Bueno, pues vamos a seguir con esto. Gracias por la explicación. Pues aquí estamos viendo aquí antojitos y elotes, tamales, desde champurrado, café, chile atole, atole blanco y otras cosas más que podemos ver. Vamos a otro lugarcito. ¿Qué es amador? ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí vemos productos del elote, Doña Esther. Y vemos que aquí... ¿Son gorditas? Buenos días. Buenos días. ¿De qué están hechas sus gorditas? Son gorditas de elote. Gorditas de elote. De elotito ya macizo, no muy tierno, tiene que estar macizo para poderlos hacer. Ok. Miren, parece hot case, ¿no? Sí, pero... ¿Sí, verdad? Sí, pero estas son puras gorditas, no lleva... Fíjese, eh. Nada de lo curioso. Parecen hot case y son gorditas de elote, eh. Nada más para acá. Miren, sí podemos meternos para allá tantito. Miren, vamos a ver cómo la jefe está haciendo. ¿Qué está haciendo ahí, patrona? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Cecilia Hernández. A ver, Cecilia, buenos días. ¿Usted qué está haciendo? Me haciendo tamales de elote. Guau, miren, lo que nos comimos hace ratito. Aquí la... A ver, jefe, enséñenos a la gente que no conoce. La gente de... Saludos de mi gente de Estados Unidos, Atlanta City, New Jersey. ¿Cuál es el proceso? A ver, dígame. Este... El proceso es este... El elote recio. Lo gimamos. A ver, ¿qué es gimar? Ah, sí. Con el cuchillo se lo corta. Ah, ok. Ajá, sí. Ok, bueno. Y ya de aquí tenemos la masita. La masita le echamos. Y esta es la hoja del elote. Esta es la hoja del elote. Ok, a ver, a ver, haga su elotito. El tamal. El tamal, perdón. El tamal, se llama tamal. Así se hace. ¿Y cómo sabe qué medida es? Si está muy flaco, está muy gordo. Ah, ya, ya tenemos la medida. Aquí en su manita... Sí. ...está la medida, eh, para que vean, eh. Sí. Y ya está envolviendo al niño. Sí. Y ya de ahí... Y ya he hecho la olla. Y eso es todo el proceso. Sí. Y de ahí lo llevamos a la cocción. ¿Cuánto tiempo dura en cocerse? Dos horas. Dos horas. En dos horas. Sí. Y este es el tamaluki que nos aventamos del elotito. Que sabe bien rico. Ok, ¿algún mensajito que nos quiera decir a la gente? Ah, que vengan a visitarnos a la feria del elote. Este, aquí hay cosas, este, naturales. No, este, ahora sí que no lleva, que, algo, condimentos muy, así que ya tenga proceso de, que tenga, este, químicos o qué. No, aquí es puro natural. Ok. Lo preparamos natural. Muchas gracias, qué amable. Nos esperamos. ¿Qué tal, mi gente linda? Espero que hayan llegado al final de mi canal. Ya saben, suscríbanse, denlele a la campanita y pues les agradezco aquí al poblado de San Antonio por todas las atenciones dadas. Comimos riquísimo. Ya saben, déjenme en la cajita de descripciones qué les gustó, qué no les gustó, cómo se le llama en sus lugares de origen, cada comida que comien.